Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes, hay algo que está corriendo por mi mente desde hace algún tiempo. En un país de América Latina, a un sacerdote le vino la idea de recaudar solamente un centavo de cada ciudadano, de quienes quisieran de los mismos cooperar para grandes obras. Pues con un centavo que él logró que se contribuyera, fabricó cientos de hogares y muchas cosas más para beneficio de los pobres. Hoy yo me pregunto, en YouTube y en Facebook, habemos miles y miles y más miles de llamados amigos. Unos con el gran poder de poder transmitirle a los pueblos a través de los medios de comunicaciones. Y también tenemos personas que son bastante desconocidas en Los Ángeles, en toda California, como en otros estados y países, por no referirnos solamente a este estado de California y Miami. Señores, con tantos artistas que tenemos como amigos en Facebook y en YouTube, ¿por qué en verdad no demostramos ser amigos y nos reunimos tan siquiera en una comida para vernos caras con caras y poder estrechar en verdad nuestras manos? Y también, ¿por qué quienes tienen más conocimiento de quien les habla, no comienzan a solicitar tan siquiera un centavo diario, que el pueblo aporte para comisar obras y de no llegar a recibir la cantidad suficiente para obras, tan siquiera para darle de comer a los que hoy están viviendo las más terribles de las miserias? Estas palabras hoy se las envío a ustedes y Dios quiera que las mismas no se queden arando en el mar. Tienen los medios de comunicación y personas más preparadas que de quien les habla para que ya comencemos a preparar una reunión para poder conocernos y estrecharnos en un abrazo. Y ese abrazo se convierta en un abrazo para con todos los pobres y comenzar a recaudar un centavo diario de cada amigo que tenemos en YouTube y Facebook. Ustedes dirán, lo mío está propuesto.